Música Alzó mi voz al cielo 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 Alzó mi voz al cielo, Señor, para que tú puedas escuchar Que oigas mi alabanza, yo te la quiero dedicar Te presento mis caminos para que así me puedas guiar Y conforme a tu voluntad, Señor, yo puedo en este mundo triunfar Alzó mi voz al cielo 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 Alzo mi voz al cielo Señor, para tu gloria alcanzar Y sentir tu presencia Señor, y sentir tu presencia Señor Y cantar es mi prioridad, y dedicarte mi vida Señor Y cantar es mi prioridad, y dedicarte mi vida Señor Y expresarte lo que siento en mi, J-Squad es para ti Y expresarte lo que siento en mi, J-Squad es para ti Alzo mi voz al cielo, alzo mi voz al cielo Thank you Jesus, tu traiste paz a mi vida busy Siempre nos comprendes, you understand me Por eso te exalto, thank you Jesus Tu yo seré el primado, como así lo mereces Jorge, Mikey, J-Squad, guerreros para siempre Batallando y luchando Thank you Jesus Aquí sea la gloria y que yo nunca lo olvide Entendiendo todo esto llegaremos a la cumpi de Dios Porque Dios ha sido bueno conmigo Y aunque mi padre y mi madre no estén Con todo lo que tengo, Él me recogerá Y si algo me faltare, me proveerá Por eso voy a entrar desde aquí en la tierra Mi alma en ti esperará Alzo mi voz al cielo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.